Quiero saber por qué estás triste Y si te puedo ayudar Cuando se quemó esas lágrimas Vamos, te invito a caminar Hay muchas cosas en la vida Que uno tarda en comprender Si no hay amor de nada sirve El amor todo hace florecer Y este amor que es todo Ese amor es Dios Él es mi esperanza Y por Él vivo yo Cristo dijo un día El que cree en ti Vivirá por siempre Y será muy feliz Cristo es mi alegría Y es que Él vive en Cristo Y este amor que es todo Ese amor es Dios Pero Él es mi esperanza Y por Él vivo yo Cristo dijo un día El que cree en mí Y vivirá por siempre Y será muy feliz Cristo es mi alegría Y es que Él vive en Cristo Cristo es mi alegría Y es que Él vive en Cristo 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 Gracias Señor, porque te acordaste de mí en la cruz del Calvario, ahora soy feliz Señor. Jesús se acordó de mí, porque me tiene cariño, un día oí su voz. Y allí cambió mi destino, Jesucristo me salvó, y me quitó de peca. Yo ya sabía de él, mas no quería entender, pues él se acordó de mí. Misericordia, fue la que tuvo de mí, mi Jesucristo. Misericordia, fue la que tuvo de mí, mi Jesucristo me salvó, y me quitó de peca. Yo ya sabía de él, mas no quería entender, pues él se acordó de mí. Mi hermano, dale gracias a Dios, que él se acordó de nosotros. Misericordia, fue la que tuvo de mí, mi Jesucristo. Pronto se acordó de mí, mi Jesucristo me salvó, y de pecar me quitó. Yo ya sabía de él, mas no quería entender, pues él se acordó de mí. Y pa' que vean que me acuerdo mis hermanos, Sirio Cardona y Cristian Viatoro, sigamos adelante. Ahora que Dios te ha bendecido, agradezcale a su Padre Celestial. Estoy agradecido con Dios, estoy agradecido con Él. Por tantas cosas buenas que Él me ha regalado, estoy agradecido con Dios. Pusiste un canto nuevo en mí, también me transformaste en mi Dios. Ahora vivo alegre, mi alma se engrandece pensando en tu amor, mi Señor. Qué lindo es caminar en su presencia, nada me falta y por eso vivo alegre. Toda la gente de los pueblos me comprende que una familia es más linda en mi Jesús. Qué lindo es caminar en su presencia, nada me falta y por eso vivo alegre. Toda la gente de los pueblos me comprende que una familia es más linda en mi Jesús. Toda la gente de los pueblos me compara de ti. Estoy alegre porque te tengo padre, dale suave al gas Andrés, que no corra mucho la troca. Estoy agradecido con Dios Estoy agradecido con Él Por tantas cosas buenas que Él me ha regalado Estoy agradecido con Dios Pusiste un canto nuevo en mí También me transformaste en mi Dios Ahora vivo alegre, mi alma se engrandece Pensando en tu amor, mi Señor Que el mismo es caminar en su presencia Nada me falta y por eso vivo alegre Toda la gente de los pueblos me comprende Que una familia es más linda en Jesús Que el mismo es caminar en su presencia Nada me falta y por eso vivo alegre Toda la gente de los pueblos me comprende Que una familia es más linda en Jesús Porque una familia es más linda en Jesús Una familia es más linda en Jesús Y la familia es más linda en Jesús Pensé que todo era verdad Creí que no iban a fallar Sin saber que ciego estaba Un grito de las drogas y licor Que nadie me entiende No me comprende Gritaba en mi casa Mi madre lloraba Me tos con papá Despreciado por todos Es un mal recuerdo Que noticias dejaron Soy un hombre feliz Porque tengo tu amor Todo se olvidó Cuando a Cristo acepté Amigo escúchame Que los amigos no existen Cuando tienes dinero Todos te buscan Y cuando se acaba Todo se aleja Las drogas te destruyen Lucha por dejarlas Si te digo todo esto Es porque comprendo Lo que estás pasando Cuando a Cristo acepté Que todo yo le entregué Se metió aquí dentro Sacó la amargura que había en mi vida Ahora 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 Soy un hombre feliz Soy un hombre feliz Soy un hombre feliz Porque tengo a mi Cristo Si estás en la amargura que había en mi vida Si estás en las drogas Sin saber Sin saber Que ciego estaba Hundido en las drogas Silicólico en la amargura que nadie me entiende No me comprende Gritaba en casa Mi padre Mi padre lloraba Mi padre lloraba Lentos con papá Despreciado por todos Es un mal recuerdo Que los vicios dejaron Soy un hombre feliz Porque tengo tu amor Todo se olvidó Cuando a Cristo acepté Amigo escúchame Los amigos no existen Cuando tienes dinero Todos te buscan Y cuando se acaban Todos se alejan Las drogas te destruyen Lucha por dejarlas Si te digo todo esto Es porque comprendo Lo que estás pasando Cuando a Cristo acepté Todo yo le entregué Se metió aquí dentro Sacó la amargura Que había en mi vida Ahora Ahora Soy un hombre feliz Porque tengo su amor Todo se olvidó Cuando a Cristo acepté Ahora puedo cantar Ahora puedo gritar Te tengo aquí dentro Puedo sonreír Aleluya mi Dios Ahora soy muy feliz He dejado los vicios Gloria a mi salvador En la fin Me necesita No has hecho que te vayas, sí, pero volverás, volverás No has hecho que te vayas, pero volverás, volverás Llevarás a tus anjos que tú has comprado con tu sangre preciosa Llevarás a tus anjos que tú has comprado con tu sangre preciosa Llevarás a tus anjos que tú has comprado con tu sangre preciosa Música No has hecho que te vayas, sí, pero volverías, volverías No has hecho que te vayas, pero volverías, volverías Lleguarás a tus santos que tú has comprado con tu sangre preciosa Música 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 Si no fuera por Jesús, ¿qué sería de mí? Música Si no fuera que el triunfo en la cruz, ¿qué sería de mí? Música 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 Libre, dile al diablo que tú ya eres libre Has conocido la verdad y la verdad de libertad Yo ya no quiero más vivir nunca en derrota Soy un embarcador y soldado de Jesús Tampoco quiero yo vivir como un mendigo Tengo un Dios poderoso, Señor de señores Mi Dios es Cuba Libre, dile al más de Cristo Y ahora ya soy libre Cristo a mí me ha libertado Alma, mi Antioquia es tu Dios Libre, dile al diablo que tú ya eres libre Ya has conocido la verdad y la verdad de libertad Yo ya no quiero más vivir nunca en derrota Soy un embarcador y soldado de Jesús Tampoco quiero yo vivir como un mendigo Yo tengo un Dios poderoso, Señor de señores Mi Dios es Cuba Yo tengo un Dios poderoso, Señor de señores Mi Dios es Cuba Ya la amaré, Señor Pasarán los días, pasarán los meses, pasarán los años Yo sigo esperando a mi Dios, yo sigo esperando a mi Jesucristo hasta que regrese Si vienen pruebas, si vienen pruebas, si vienen luchas, eso no me importa Yo lucharé, no me dejaré, siempre seguiré hasta el final Yo seguiré, yo triunfaré, yo triunfaré, no me detendré, siempre viviré en la eternidad Subiendo estoy un escalón Para el cielo voy, esa es la misión Pronto llegaré, y al fin viviré Por la eternidad Yo me voy contigo, Señor Aleluya Pasarán los días, pasarán los meses, pasarán los años Yo sigo esperando a mi Jesucristo hasta que regrese Si vienen pruebas, si vienen pruebas, si vienen luchas, eso no me importa Yo lucharé, no me dejaré, siempre seguiré hasta el final Yo seguiré, yo triunfaré, yo triunfaré Eh, 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 no me detendré, siempre viviré en la eternidad Subiendo estoy un escalón Para el cielo voy, esa es la misión Pronto llegaré, y al fin viviré Por la eternidad Y qué recuerdos tan bonitos Llegará para ti un nuevo día Para ti, que ya has perdido la esperanza De llorar, tus ojos ya están cansados Pero Dios, pero Dios, yo sé que no te ha olvidado Paciente espera en Jehová Paciente espera en Jehová Pues los que esperan en él Nunca serán avergonzados Paciente espera en Jehová Paciente espera en Jehová La prueba ya pasará Entonces tú cantarás Cuando Dios te diga Ciervo aprobado Ciervo aprobado Y así se canta mi hermano Con mucho gozo pa' Cristo Y como digo yo Pa' que lo sienta su alma Llegará para ti un nuevo día Para ti, que ya has perdido la esperanza De llorar, que ya has perdido la esperanza De llorar, tus ojos ya están cansados Pero Dios, yo sé que no te ha olvidado Paciente espera en Jehová Paciente espera en Jehová Pues los que esperan en él Nunca serán avergonzados Paciente espera en Jehová La prueba ya pasará Entonces tú cantarás Cuando Dios te diga Ciervo aprobado ¡Ciervo! 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 Descansa ya Descansa ya Tenga tu cariña y tristeza Está ahí mismo donde está Oí la voz Oí la voz Pero existía dulcemente En hacerme descansar ¿Quién eres tú, dulce amor? ¿Quién eres tú y por qué te empeñas En hacerme descansar? Son mi dolor Y mi aflicción Y mis tristezas Y mis cargas Que me viven escuchar Yo soy Jesús Descansa ya Descansa ya ¿Quién eres tú? ¿Quién eres tú? ¿Quién eres tú y por qué te empeñas En hacerme descansar? Son mi dolor Y mi aflicción Mis tristezas Mis tristezas Y mis cargas Que me impiden escuchar Yo soy Jesús Yo soy Jesús Te lanzaré Tú eres mi hijo Yo te amo Y te quiero en libertad Por ti morí en una cruz Con mi sangre Y con mi sangre Y apague lo que costó Tu libertad Descansa ya Descansa ya No solo Aleluya-señor Te adoramos Jesús Se obey Segundo a segundo, minuto a minuto, mi Dios Yo estaré contigo, luchando, luchando, hasta el final Segundo a segundo, pero a minuto a minuto, mi Dios Tú estarás conmigo, amando, picando, cuidando mis pasos en la cena en goza Permíteme Señor, permíteme ser un soldado de tu ejército Jesús Y así poder alabarte a ti con devoción Permíteme Señor, permíteme ser un soldado de tu ejército Jesús Y así poder alabarte a ti Jesús, mi Dios Segundo a segundo, minuto a minuto, mi Dios Tú estarás conmigo, amando, picando, cuidando mis pasos en la cena en goza Permíteme Señor, permíteme ser un soldado de tu ejército Jesús Y así poder alabarte a ti con devoción Permíteme Señor, permíteme ser un soldado de tu ejército Jesús Y así poder alabarte a ti Jesús, mi Dios Demonstraje de tu ejército Jesús Si quieres ser un soldado de tu ejército Jesús Y así poder alabarte a ti Jesús Y así poder alabarte a ti Jesús Sí poder alabarte a ti Jesús Después de tantos años Llegué a una conclusión Sé que tú me has dado el verdadero amor El amor verdadero Ayer lo conocí Aunque no fue el primero Hoy lo quiero más que a mí Después de tantos años Mirando sin mirar Estaba haciendo daño Amando sin amar Hasta que me di cuenta De mi equivocación Divino amor tan cerca Yo tan lejos del amor Y estoy enamorado de un hombre Diferente a los demás Estoy enamorado de un hombre Ay, que es una divinidad Y estoy enamorado de un hombre Él me abraza con su luz Si yo me enamoré de este hombre Porque no te enamoras tú También te ama a ti Y se llama Jesús Amor de mis dos manos Y de mi corazón Amor de mis hermanos Que le aman como yo Amor que me da calma Amor de mi canción Porque está mi alma Cada día más y más Y estoy enamorado de un hombre Diferente a los demás Estoy enamorado de un hombre Que es una divinidad Y estoy enamorado de un hombre Él me abraza con su luz Si yo me enamoré de este hombre Porque no te enamoré de este hombre Si yo me enamoré de este hombre Porque no te enamoras tú También te ama a ti Y se llama Jesús También te ama a ti Y se llama Jesús ¡Suscríbete al canal! Música Al suelo vi caer una flor Que el sol pronto marchitó Música Luego el viento vino y fuerte sopló Y con él muy lejos llegó Música La flor se cae La hierba muere Invita al viento Invita al viento Que se la lleve Música 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 Es probable que hoy me digas así La vida debo gozar Música Pero el tiempo que vivimos aquí Tan corto es como una flor Música Así soy yo Así eres tú Como neblina los días son Música 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 Pero si quieres la vida eterna Música Recibe a Cristo en tu corazón Música Música Amigo, amigo Deja esa vida que llevas Música 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 Es probable que hoy me digas así Es probable que hoy me digas así La vida debo gozar Música 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 Pero el tiempo que vivimos aquí Música Tan corto es como una flor Música Música Así soy yo Así eres tú Como neblina los días son Música Música Pero si quieres la vida eterna Recibe a Cristo en tu corazón Música 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 No 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 tengo palabras para agradecerte No 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 Impater Pe tu No No Sé Sé Que al paso del tiempo podría perderte Si descuidara mi alma Si me alejara de ti Ni pensar lo es bueno Procuraré alabarte Señor Y yo estaré mostrado ante ti Yo cuidaré Mi espiritualidad Te entregaré Toda mi integridad Te entregaré Toda mi integridad No, no tengo palabras para agradecerte No, no me imaginaba con siempre tenerte Sé que al paso del tiempo podría perderte Si descuidara mi alma Si me alejara de ti Ni pensarlo es bueno Procuraré alabarte Señor Y yo estaré mostrado ante ti Te entregaré Mi espiritualidad Yo cuidaré Toda mi integridad ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Número uno, abre hoy tu corazón Número dos, pide perdón por tus pecados Número tres, alaba a mi Señor Y nunca te olvides de compartir esta receta Número uno, abre hoy tu corazón Número dos, pide perdón por tus pecados Número tres, alaba a mi Señor Y nunca te olvides de compartir esta receta ¡Suscríbete al canal! Tengo el corazón tranquilo, mi vida ha pasado todo Nueva criatura soy Si quieres ser un hombre nuevo Tienes que nacer de nuevo Así dice el Señor, tal vez sueñe algo raro No es que no, no es que no comprendes Y nunca te olvides de compartir esta receta Número uno, ¡Suscríbete al canal! Número uno, abre hoy tu corazón Número uno, ¡Suscríbete al canal! Número dos, pide perdón por tus pecados Número tres, alaba a mi Señor Y nunca te olvides de compartir esta receta Número dos, pide perdón por tus pecados Número dos, pide perdón por tus pecados No te desesperes mi hermano Número dos, pide perdón por tus pecados Número dos, pide perdón por tus pecados Número dos, pide perdón por tus pecados Sigue a Jesús Él viene pronto Escucha mi canto Al sonar de la trompeta Volaremos hacia los cielos En un abrir y cerrar de ojos Estaremos con mi Cristo Es tan importante hermano Estar bien en Jesucristo Será bonito ese día cuando estemos Frente a Jesús Como ladrón así vendrá Y a sus hijos se arrebatarán Hay que orar sin cesar Y a sí mismo perseverar Procura pues por no fallar Y a sí le dirás Al sonar de la trompeta Volaremos hacia los cielos En un abrir y cerrar de ojos Estaremos con mi Cristo Es tan importante hermano Estar bien en Jesucristo Será bonito ese día cuando estemos Cuando un día Jesús Canta conmigo Como ladrón así vendrá Y a sus hijos se arrebatarán Hay que orar sin cesar Y a sí mismo perseverar Procura pues por no fallar Si mi Dios Como ladrón así vendrá Y a sus hijos se arrebatarán Hay que orar sin cesar Y a sí mismo perseverar Procura pues por no fallar Procura pues por no fallar Y a sí le verás 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 Hay momentos en la vida Que ya no puedo más Momentos de tristeza Soledad Hay momentos en la vida Que hay que sonreír En medio de la tristeza Y del dolor Pero Jesús a mí me ha dicho Yo estoy contigo En medio de la angustia Y la tristeza Yo estoy contigo Jesús me ha dicho Yo estoy contigo En la tristeza Y el dolor Yo estoy contigo Jesús me ha dicho Si estás cansado Yo te ayudo Yo te ayudo Yo te ayudo a continuar Yo estoy contigo Jesús me ha dicho Estoy contigo Estoy contigo Gracias también Porque en las buenas El camino se hace El camino se hace largo Y yo me canso Y yo me canso Y yo me canso Y yo me canso Yo estoy contigo En los momentos de tristeza Y yo me canso Yo te ayudo a continuar Yo estoy contigo Yo estoy contigo Jesús me ha dicho Gracias Señor Jesús Por esta alabanza Señor Jesús Por todo lo que tú me has regalado Señor Por eso te canto Padre Con todo el corazón Señor Jesús Como te amo Señor Gracias Padre Te amo Señor Jesús Sabes una cosa Que te admiro cada vez que siento el viento Cada vez que truena rompe ese silencio De la noche la has guardado para mí Oh no, 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 no Sabes una cosa Que es tan grande la alegría que siento dentro de mí Para hacer que una vez tan pequeña cante Alabanzas para ti Por eso yo te digo Mil gracias yo te doy Señor Por tu amor Te alabo Porque nunca me has dejado en el dolor Por eso estás ahí Cuidándome Y amándome Y por eso vengo a ti Para darte lo que tengo Puedes usarme como tú quieras Pues tuya es la gloria y el honor Sabes una cosa Muchas veces soy muy débil lo confieso Necesito que me des un escarmiento Para no volver a alejarme de ti Sabes una cosa Que es tan grande la alegría que siento dentro de mí Al saber que aquel que hizo un mar y cielo Estás siempre junto a mí Está siempre junto a mí Que es tan grande la alegría que siento dentro de mí Y también te doy un escarmiento